Hace unos minutos tuvimos una reunión con el presidente de la república y una delegación de la empresa LR Group que viene de Israel, es una delegación de empresarios justamente en el contexto de estrechar relaciones entre el gobierno de Honduras y el gobierno de Israel, pero también provocando la atracción de inversiones en nuestro país. Hoy hemos hablado de varios temas, pero el principal tema ha sido el abordaje a cómo desarrollar el sector del cacao en Honduras, pero no solamente es la producción de cacao, sino su industrialización, su transformación. Eso implica más beneficios para generación de empleo y más recursos para los productores. Eso es muy importante, hablamos también de otros temas, pero quiero poner de relieve que esta es justamente la continuación a esa buena relación entre los pueblos de Israel y el pueblo hondureño. Así que estamos viendo temas de educación, se vieron también cómo transformar las escuelas agrícolas para formación de jóvenes con mayores competencias para el sector agrícola y otros temas. Así que estas son buenas noticias, estamos hablando de intenciones de inversión en un futuro cercano, estamos hablando de meses para poder explorar las áreas de inversión. El presidente Hernández se ha comprometido a dar todas las facilidades posibles. Ustedes saben que en el contexto en el cual la economía mundial sufre una recesión, estas son buenas noticias para Honduras de tener esta intención de invertir en nuestro país. Y tal como el señor ministro informó, venimos de Israel y somos representantes del sector privado. Hemos encontrado Honduras algo muy favorable para la inversión y en varias áreas, pero hoy solamente me voy a concentrar en lo que queremos hacer con el sector de cacao. El cacao es el muy pequeño hermano del café aquí en Honduras, pero el potencial es enorme. Y la buena cosa de cacao es que podemos crear una cooperación entre pequeños agricultores y el sector privado, mientras que los pequeños agricultores concentran en crecer el cacao. Creemos que el cacao es el hermano menor del café aquí en Honduras y vemos un gran potencial. Queremos trabajar de la mano con los pequeños productores, con el sector privado, nosotros como sector privado. Y no solo vamos a dejar que el productor produzca el cacao, vamos a ir mano en mano. Vamos a proporcionar no solo los insumos, pero también capacitación, para poder encontrar también los mejores mercados para este producto. Nosotros estamos pensando comenzar con un piloto de 5 mil productores de cacao, 5 mil familias. ¿Qué esperamos? ¿Dónde se les van a dar 5 millones de plantas de cacao? Esperamos que en 5 años van a haber 3 veces más de la producción actual de cacao en el país. También el rendimiento por hectárea de cacao, no estamos haciendo nada de magia. Vamos a trabajar junto con FIIA aquí en Honduras. La productividad por manzana será mucho más alta de hoy. Y el resultado de eso es que el rendimiento para el agricultor será mucho más alta. Y la gente tendrá razón para estar en la agricultura y aumentar sus actividades de cacao. Nosotros vamos a trabajar mano de la mano con el productor y con FIIA aquí en Honduras, que tiene un gran potencial. Creemos que al generar estas nuevas oportunidades y apoyarlos de la manera que se va a hacer, la gente ya no va a tener una razón para migrar y van a querer quedarse en sus fincas cultivando el cacao, ya que van a tener una mayor generación de ingresos económicos. Nosotros estamos llegando de Israel. En Israel no tenemos ni un árbol de cacao o de café. Pero creemos que podemos aprender mucho de las actividades que han estado haciendo y han hecho en Honduras. Y ustedes en Honduras pueden aprender algo de lo que nos traemos de Israel. Y creo que juntos podemos crear buenas prácticas de agricultura, buenas actividades de agricultura y traer el método y el protocolo de las actividades de agricultura en un alto stand-up y, por lo tanto, una alta calidad de producto y un alto rendimiento para los agricultores y para la cadena de olio. Déjenme contarles que en mi país, Israel, no hay ni un solo árbol de café o de cacao. Pero yo creo que trabajando de la mano con los productores y con los organismos aquí en Honduras vamos a poder potenciar esto y vamos a poder lograr producir no solo un cacao de calidad mejorando y que cumpla con los estándares internacionales, pero también de esta forma vamos a poder, insisto, en mejorar la economía de no solo los productores, pero también de toda la cadena de suministros. Claro, está que queremos comenzar con el proyecto tan pronto como sea posible. Como una compañía del sector privado en los últimos cuatro años, como compañía hemos invertido más de 50 millones de dólares. Más del 60% de esta cantidad fue aquí, en Latinoamérica. Más del 60% de esta cantidad fue aquí, en Latinoamérica. Honduras va a ser nuestro tercer aliado, nuestro tercer socio. Pueden a ustedes hacer los cálculos, pero creemos que va hasta casi 20, de 10 a 20 millones. Cuando hablo de cooperación, me refiero a cooperación con el productor, queremos trabajar de la mano con el productor. Ellos son nuestros socios aquí. We believe that we know how to sell and we have our market for the product. So the make or break is if we will find the right way to work together. Entonces, nosotros creemos que nosotros sí sabemos vender y tenemos en los mercados apropiados para el producto. Solo es encontrar el mecanismo y hacerlo andar. ¿Qué cantidad de producción tienen previsto en el futuro a mediano y largo plazo? What amount of production have you foreseen for the new future? Cacao, it's something that you need to invest and it's take time to start to get food. El cacao es algo que requiere tiempo para su inversión y toma tiempo también para empezar a cosecharlo. Within five years from now, I believe that this project will be able to export between 12 to 15 thousand tons of food product only from the cacao tree. Yo creo que ese proyecto en cinco años que ya esté listo para cosechar podría estar produciendo y exportando una cantidad de 12 a 15 mil millones de toneladas. ¿Eso representaría divisas para el país? ¿Eso representaría la criatura? ¿Cuánto dinero generaría? ¿Cómo impactaría la economía del país? ¿Cómo impactaría la economía del país? ¿Cómo impactaría la economía del país? ¿Puedo hablar de los precios y es casi 205 dólares por tonelada? ¿Y estamos hablando de 30 millones de dólares y estamos hablando de exportación? ¿Entonces estamos hablando de moneda extranjera el 100% de las cantidades que he mencionado? ¿Reducir la migración y reducir condiciones de pobreza en las comunidades rurales del país? ¿Estás pensando en reducir los niveles de pobreza y la migración en el país? Creo que ese es el mayor beneficio que Honduras puede obtener de estos tipos de actividades. Y estoy hablando de la primera fase. El potencial es mucho más alto. Claro, eso es sin duda alguna reducir las líneas de pobreza y la migración en el país. Y estoy hablando de una primera fase. Esto tiene un gran potencial en el futuro. Creo que para evitar la migración de las áreas rurales a las ciudades y de las áreas rurales a otros países, tenemos que darle esperanza a los productores. También no suelen darles la esperanza, sino que todo lo que se necesita para poder trabajar y darles la esperanza para poder quedarse. Al tener todo esto, se quedan. ¿El aporte total financiero? ¿To finalizar? ¿Tienes la total cantidad de financiación? Creo que es demasiado tarde para decirlo, pero cuando investimos, estamos hablando de que cada agricultor va a invertir por el mismo, por el mismo, cada agricultor va a invertir en su agricultor. Y creo que este es el impacto que estamos hablando. Es muy temprano para poder decir la cantidad total, vamos por fases. Pero hagamos claro, cada productor va a invertir en su propio cultivo, en su propia plantación.